¡Muy buenas gentes! En plural a todos y todas, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. El vídeo de hoy es un poquito delicado y vengo a comentarte algo importante y espero que lo escuches y que lo consideres, que lo tengas en cuenta. Digo que es delicado porque te voy a hablar de Patreon o Patreon. Mucha gente sabe lo que es, pero todavía hay muchos que no lo saben, que no lo conocen. Y te voy a comentar un poquito que es esto, que va a ser un punto de inflexión en este canal de YouTube, como está pasando en muchísimos canales de YouTube. ¡Alto! No te preocupes, el canal va a seguir igual, de hecho, si hago esto es para ir mejorando, no es para que siga igual, sino para mejorar, pero es para involucrar un poquito a la gente que está de ese lado, que me siguen, que les interesa lo que hago, que quieren que siga, incluso, con más contenido, con más frecuencia. Te comento, ¿qué es esto de Patreon o Patreon? Es una idea genial que tuvo, no me acuerdo el nombre del creador, es un norteamericano, que es una plataforma como Facebook, que los creadores de vídeos de contenido, como es mi caso, te creas un perfil, te creas tu página, como de Facebook, pero de Patreon, y la gente que está de ese lado, que quiera apoyarte y le guste y le interese lo que hace, se puede apuntar haciendo micropagos. No son donativos, son micropagos, pequeños pagos que se hacen para que el creador pueda seguir creando contenido de calidad. Lamentablemente, para mí, YouTube ha dejado de ser rentable. Lo que se gana por visualizaciones o por las publicidades que aparecen en YouTube es ínfimo, es mínimo, es realmente mínimo. Y el tema es que crear vídeos y crear contenidos, que yo trato de que sean de calidad, siempre lo digo, requieren y conlleva muchísimo tiempo. Pensar en el vídeo, hacerlo, probarlo, editarlo, subirlo, y realmente es un trabajo en general que no es rentable. YouTube, esto no es mi trabajo principal, tengo otro trabajo, otros trabajos que no los voy a dejar, porque la gente que me conoce sabe que me encanta. Aparte ahí aprovecho y hago los vídeos, y yo entreno, y entreno a gente, y llevo planificaciones de otras personas, eso no lo voy a dejar. Lo que quiero hacer es que este canal de YouTube sea un poquito rentable. Y ahí es donde tú entras en juego. No los voy a compartir por aquí, pero tengo cientos de mensajes, en distintos vídeos que hice, de gente que me comenta, que me agradece muchísimo. Julián, lo que tú haces tiene un valor incalculable. Julián, muchas gracias, lo que tú haces no tiene precio. Julián, sigue así, gracias, me has ayudado un montón. Pues ahora sí, a través de Patreon, todo esto, valor incalculable y esto que no tiene precio, pues digamos que puede llegar a tener un precio, pero que es voluntario. Pero que es voluntario. No hay que pagar nada, no tienes que pagar nada. Esto es para quien quiera. Mira, te explico, ¿cómo funciona Patreon? Yo tengo mi perfil, aquí abajo de este vídeo te dejo el enlace a la página de Patreon, donde lo vas a ver, donde yo voy publicando cosas. Pero esas cosas son para la gente que está, digamos, abonada, apuntada a Patreon, que se hace con micropagos mensuales. Por eso se dice que es una página, una plataforma de crowdfunding o de mecenazgo, donde la gente que está de ese lado apoya a creadores a seguir creando contenido. Pero es totalmente libre y lo más importante, no hay permanencia. La idea es que sea un pago que tú haces ahí y lo tienes mensualmente. Como el que tiene Netflix o el que paga el fútbol para verlo por cable. Esto es así, porque Patreon no es un donativo. Tú pagas, pero recibes algo a cambio. Por eso no es un donativo. Tú no das y listo. Tú pagas para recibir algo a cambio. Que la página de Patreon le llama Recompensas, que me parece perfecto. En el enlace que te dejo abajo, que pasas a la página de Patreon, hay un vídeo específico ahí que te explico los niveles que hay, porque hay cuatro niveles. Cuatro precios distintos que quien quiera se apunta y según lo que pagues es lo que recibes. Por ejemplo, había comentado que iba a abrir un mail para que me envíen vídeos nadando, para yo poder analizarlo, corregirlo, enviárselo de vuelta o subirlo a mi canal con correcciones y ejercicios específicos para mejorar. Eso lo voy a hacer a través de Patreon. Por ejemplo, a otro nivel, gente que me pidió, voy a tener, vamos a tener un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp, con mi teléfono, con la gente que esté pagando este nivel y poder hablar en el día a día, en tiempo real, sobre entrenamiento, consultas, dudas, fotos. Y allá a otro nivel también, que también mucha gente me preguntó, de entrenamientos personalizados. No voy a tener muchísima gente, porque si no me va a explotar la cabeza, no voy a dar abasto, pero sí voy a tener gente que le voy a llevar el entrenamiento, quien quiera, y también vamos a tener unas sesiones de Skype. Eso lo vas a ver en el vídeo que te dejo abajo, en el enlace a Patreon. Y si no quieres, no puedes pagar nada, no te preocupes. El canal sigue como estaba, con todos los vídeos, con todo el material. Y de hecho, espero, con más contenido, con más frecuencia, a través de, bueno, si lo hago rentable por Patreon, poder dedicarle más tiempo y subir más contenido. Pues eso es todo, gentes. Te dejo aquí abajo el enlace a la web de Patreon. Y ya tengo ahí mi perfil creado. No hay mucho contenido, porque recién lo estoy lanzando. Seguimos en contacto. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por contemplar esta idea. Y seguimos online, seguimos atentos, seguimos progresando. ¡Hasta luego!